Todos, o por lo menos casi todos, tenemos claro cuáles son los comportamientos machistas y la violencia que muchas veces subyace tras ellos. Pero pocos saben que hay sutilezas, pequeñas actitudes que reproducen estos comportamientos y que están muy asimilados por todos y por todas. Poner el foco, controlar y erradicar estos micromachismos también es fundamental a la hora de luchar contra la violencia de género. Esos pequeños controles, esas pequeñas actitudes cotidianas que la mayoría de los hombres no lo sabemos pero que las estamos reproduciendo y estamos ejerciendo ese control. Y las mujeres tampoco saben que están sufriendo ese control porque es un pequeño y sutil control hacia las mujeres. Ahí que la Asociación de Hombres para la Igualdad de Toledo tiene puesto el objetivo ahí. Todos tienen claro que vivimos en una sociedad patriarcal y el cambio experimentado en la sociedad a través de la incorporación de la mujer al mundo laboral ha restado poder de control a los hombres. Pero lo más importante es que el proceso no está fuera, sino en el interior de todos y cada uno de estos hombres. Nos tenemos que conquistar hacia adentro. Cuando nos sepamos analizar, conquistarnos esas emociones, esas sensaciones que no sabemos identificar porque somos alfabetos emocionales, podremos empezar a hablar de que estamos en un proceso de cambio hacia una igualdad. AIG, que ha celebrado una Rueda de Hombres, una peculiar iniciativa que se organiza cada 21 de octubre y en la que se pretende incidir en la repulsa contra la violencia machista. Así, con un lazo blanco y con el encendido de 33 velas, una por cada una de las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas este año.